En este vídeo vamos a practicar con los sistemas de control en el dominio del tiempo. Vamos a practicar instrucciones que aparecen en el enunciado de la práctica relacionadas con el trazado de respuestas temporales. En primer lugar voy a utilizar la ventana de comandos para hacer un ejercicio de demostración. Y lo que voy a hacer es, en primer lugar, también definir una función de transferencia. Para ello, como hicimos en prácticas anteriores, la función tf admite como parámetro en tal la variable que voy a utilizar para definir sistemas en el dominio del tiempo. Y ahora voy a definir el sistema a través de un cociente de polinomios. En este caso voy a utilizar un sistema normalizado del primer orden con ganancia k igual a 5 y tau igual a 0.5. Vemos que cuando pongo punto y coma, el resultado no se muestra en la pantalla, aunque sí se ejecuta. Vemos aquí las dos variables k y tau. k igual a 5 y tau igual a 0.5 en el espacio de trabajo, workspace. Voy a definir mi sistema. Ya tengo mi sistema bien definido, normalizado. Y ahora voy a utilizar una de las instrucciones que me calcula y dibuja la respuesta al impulso. En concreto es la instrucción o función impulse. Tiene varias sintaxis. Voy a utilizar la primera, la más sencilla, que es simplemente admitir, poner la instrucción impulse con un único parámetro de entrada, siendo este parámetro el sistema. Como me dice ahí, dibuja la respuesta de impulso en un sistema dinámico. Bueno, pues vamos a hacerlo. En mi caso, llamo a la función impulse metiendo el sistema g. Me dice que la función, la variable g no está definida y es que en el workspace me doy cuenta que le he llamado g1 al sistema. Por lo tanto, llamo al histórico con la flecha superior del teclado y corrijo la línea anterior cambiando la variable g por g1. Ahora vemos que directamente me dibuja la respuesta del impulso. Es una respuesta que me la muestra una ventana nueva de tipo gráfico, autoescalada de forma automática por el maglab. Vemos que las escalas en el eje y y en el eje x no son homogéneas. Está ajustado para que yo pueda visualizar los valores iniciales, en este caso 10, y llegar hasta los valores finales. Supuestamente, en este caso, tendiendo hacia infinito, me está dibujando que en este caso, para valor 3, la respuesta es prácticamente nula. Vemos que aquí, en un valor específico, si coloco el ratón, aparece en distintos puntos. Vemos que, en concreto, que para 2,27 segundos, la amplitud es 0,118. Aquí, para valores de tiempo superior, 2,71, el valor prácticamente está por debajo de las centésimas, 0,0439. Y, si hay algún punto, aquí vemos también que está por debajo de 0,0331, etc. Bien, hecho eso, vamos a utilizar algunas funciones relacionadas con el trazado de modificación de este gráfico. Vemos que el gráfico tiene etiquetas en el eje x y en el eje y, y además son títulos. Voy a cambiarlas. Las etiquetas time, amplitude y el texto del título impulse response, los voy a cambiar a español. Para eso, directamente, voy a llamar a la función xlabel, que me permite cambiar la etiqueta en el eje x. ¿Qué parámetros tiene? Pues tiene 1. Según la síntesis más básica, el parámetro que admite es una cadena de caracteres, y voy a poner en esa cadena de caracteres en manlab, descrita entre comillas simples, la cadena tiempo. Lo mismo tengo para la etiqueta en el eje y, y label, función y label, y le voy a poner en la cadena de caracteres respuesta. Y lo mismo voy a hacer para el título. Con la función title, voy a poner como parámetro a la función la cadena respuesta al impulso. Vamos a ver el resultado. Vemos que ahora tengo las etiquetas tiempo respuesta y el título tiempo respuesta al impulso. Voy a activar también la retícula, el grid, grid on, ya tengo activada la retícula. Bien, decir que estas modificaciones también se pueden hacer directamente de forma gráfica, utilizando en la misma ventana gráfica, dentro de las herramientas, hay muchísimas opciones, pero en concreto, edit plot me permite cambiar muchísimos parámetros de la respuesta. Puedo cambiar el estilo de letra, perdón, el grosor de la gráfica, el color, lo que yo quiera con el editor gráfico. Bueno, todo esto no lo voy a enseñar porque todo esto es cuestión de practicar. Lo más importante es obtener estas gráficas y analizar su significado aplicado a la teoría vista en clase. Bueno, ahora, una vez que hemos practicado con una serie de funciones básicas, vamos a abrir un nuevo archivo, .m, y ahora voy a trabajar directamente sobre un archivo .m. Un archivo descriptivo es lo más recomendable, ya que puedo utilizar archivos y guardarlos, y reutilizarlos en sesiones posteriores, incluso trasladarlos de un lugar de trabajo a otro. En el archivo voy a hacer un ejemplo, en el cual voy a, en lugar de dibujar una gráfica, voy a dibujar varias respuestas al impulso de un sistema en el cual voy a ir variando un parámetro, la ganancia K, por ejemplo. Para ello, meto instrucciones, voy a limpiar el workspace con la instrucción clear, voy a definir la variable S como variable para definir mis sistemas, igual que he hecho antes en la línea de comandos. Ahora defino la variable TOWL, la voy a dejar constante, 0.5, y ahora lo que voy a hacer es, en un bucle voy a ir variando K desde 1 hasta 10. ¿Cómo se hace en un bucle? Pues llamando a la instrucción FOR y varío K desde 1, valor punto inicial, dos puntos, el paso y dos puntos, valor final. Esta es la sintaxis que ya vimos en las prácticas anteriores. Incluso en caso de que el paso sea unitario podemos prescindir de él, que es lo que he hecho yo ahora. Y ahora en la siguiente línea voy a definir mi sistema G como el cociente entre 1 dividido entre TOW por S más 1. Ya he creado mi sistema y ahora lo que voy a hacer es dibujar. Va a dibujar mi sistema G. Cierro bucle con la instrucción N y lo guardo. Por lo tanto, este pequeño archivo lo que va a hacer es crear dentro de un bucle FOR desde 1 hasta 10, 9 veces, 9 sistemas y dibujarlos y dibujar sus correspondientes respuestas al impulso. Grabo. Lo voy a grabar con archivo P11.1. Subrayado 1. Y ahora lo voy a ejecutar. Desde la línea de comandos lo ejecuto P11-1. Bien, mientras está ejecutando me estoy dando cuenta de que me he equivocado, ya que siempre voy a calcular la respuesta al impulso donde K es igual a 1. Aquí lo más, lo que quería haber hecho era poner K y siendo K valor variable dentro del bucle FOR. Por lo tanto, me va a dibujar, como estamos viendo siempre, la misma gráfica para K igual a 1. Ahora lo que hago es, repito, he cambiado ese error que tenía aquí, donde siempre había definido K igual a 1. Lo vuelvo a cambiar y que tome K el valor que va variando dentro del bucle. Y lo vuelvo a ejecutar. Vamos a ver cómo va variando y cómo voy dibujando todas las gráficas de una en una a medida que va variando acá. Bueno, veo que solo me ha dibujado una de ellas. Supongo que habrá algún error. Y lo que voy a hacer es colocar un punto de ruptura. Voy a utilizar el depurador como herramienta muy básica para ver cuándo fallan los programas. Voy a colocar un punto de ruptura al comienzo y al final del bucle FOR. Y ahora voy a ejecutar el programa. Va a ejecutarse hasta el comienzo del primer punto de ruptura, línea 4. Le voy a decir que continúe. Se va a colocar en el siguiente punto de ruptura. Y vemos que ahora me está dibujando para K igual a 1 la respuesta. Si le digo que continúe. Me ha vuelto a dibujar ahora. Me debería de volver a dibujar. Ahora me ha dibujado para K igual a 2. Pero me he dado cuenta que la gráfica anterior que partía de 2 y moría en el infinito no me la dibujo. Ya he visto cuál es el error y es que las gráficas, cada vez que hago un trazado con la función impulse, desaparecen las gráficas anteriores. El error está en que no he... Voy a salir del depurador, QuickDebugging. Voy a borrar todos los puntos de ruptura. Cierro la ventana gráfica y voy a corregir el error. El error está en que no he activado el mantenimiento. Con la instrucción HoldOn, Hold, activo el mantenimiento. Y vamos a ver que la ayuda de Hold es que Hold nos permite activar el mantenimiento de todos los objetos gráficos que aparece en una ventana gráfica. Por lo tanto, activo el mantenimiento de todos los objetos gráficos, de todas las curvas gráficas que voy dibujando dentro del bucle for y ahora sí que debería funcionar. Bien, directamente voy a ejecutarlo y espero que la funcione. Ya para acabar, mientras se ejecuta, veo que también puedo optimizar el código. Por ejemplo, dentro del bucle for he puesto dos instrucciones. Podría haber puesto una directamente llamando a la función impulse y dentro haber puesto directamente la creación del sistema. Ahí vemos el resultado antes de optimizar el código. Aquí vemos para K igual a 1 hasta llegar hasta K igual a 10, la gráfica superior de color rojo. Podría también, como he dicho antes, activar la retícula, gridón, cambiar las etiquetas, el título y muchísimas cosas más que puedo hacer desde dentro también del editor. Desde dentro del editor, o bien también desde todas estas opciones, puedo incluso copiar y modificar todos estos trazados gráficos y añadir leyendas. Bien, lo que me interesa ahora es destacar cómo optimizar código. Cómo optimizar código, por ejemplo, la creación del sistema y su llamada y la llamada al mismo a través de la función impulse lo hago una misma línea. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Es decir, llamo con la función impulse a la creación del sistema directamente a través del cociente K dividido entre tau S más 1. Grabo. Y lo voy a ejecutar. Lógicamente me tiene que dar el mismo resultado. Es recomendable también poner comentarios. Ahí me aparece el resultado. Ya me lo ejecuta. Voy a visualizarlo. Ahí tengo el resultado. Correcto. Bien, ya para acabar, como estaba haciendo, mientras estaba ejecutando, es recomendable utilizar comentarios e ir comentando todas las partes de código que voy yo escribiendo. De acuerdo a lo que vaya necesitando, me vayan pidiendo en el ejercicio de la práctica. Eso es todo. Gracias.